Hola a todos, que tal amigos y amigas, bienvenidos un día más a mi cocina, soy Gilla y hoy he hecho en Monsieur Cuisine Connect una salsa bechamel de cobertura es una receta básica muy sencilla, queda realmente riquísima y tarda en hacerse aproximadamente entre 15 y 20 minutos una salsa bechamel que podéis utilizar para canelones, lasañas, para cualquier tipo de pasta para gratinar verdura, para huevos, para infinidad de cosas que en nuestras máquinas queda realmente espectacular la cantidad que me ha salido, pues aproximadamente unos 3 cuartos de litro a mi me ha dado para cubrir una muy buena bandeja de canelones, aproximadamente para unas 5 personas si queréis una versión más ligerita, ya sabéis que tengo en el canal la bechamel de calabacín os dejo por aquí un link por si os interesa y aprovecho para recordaros que me ayudáis muchísimo con vuestros likes y vuestros comentarios os agradezco muchísimo cada uno de ellos y sin enrollarme más, vamos con la receta os cuento los ingredientes que voy a utilizar 50 gramos de aceite de oliva virgen extra que también puede ser mantequilla o incluso mitad mitad 25 de aceite, 25 de mantequilla 70 gramos de harina normal 800 gramos de leche yo utilizo casi siempre semidesnatada sin lactosa, pero por supuesto lo podéis hacer con leche entera un poquito de sal, pues yo he puesto para que os hagáis una idea como 3 cuartos de cucharadita de postre de sal y luego pimienta y nuez moscada al gusto empezamos lo primero que he hecho es echar el aceite de oliva si utilizáis mantequilla, pues lo mismo la echáis ahora y lo que voy a hacer es calentar el aceite porque para mí es fundamental en una salsa de bechamel que rehogue un poquito la harina porque si no me sabe a crudo, no lo puedo evitar así que voy a calentar el aceite para rehogar un poquito la harina lo voy a calentar 2 minutos a 100 grados de temperatura, velocidad 1 una vez está caliente el aceite echamos la harina y aparto un poquito la que se queda por aquí arriba porque si no, no se me va a rehogar y ahora sin cubilete lo voy a poner en el menú automático rehogar 3 minutos a 120 de temperatura ya ha pasado el tiempo y ahora añadimos el resto de ingredientes la leche la sal nuez moscada y un poquito de pimienta cierro tapa de nuevo sin cubilete lo que sí que voy a hacer ahora es poner el cestillo porque si no me puede salpicar y voy a programar 9 minutos velocidad 3 a 120 de temperatura me interesa que hierva fuertecito para que reduzca y se haga bien la bechamel y ya tenemos lista nuestra salsa bechamel mirad tened en cuenta que esto siempre cuando se calienta en el horno espesa un poco más de todas formas si aún así la queréis más espesa lo único que tenéis que hacer es servirla unos minutos más voy a probar para ver si tengo que rectificar de sal la sirvo y os enseño de cerquita y aquí tenéis el resultado la textura ha quedado perfecta os lo voy a acercar un poquito para mi gusto está en su punto ahora después os pongo una foto de cómo ha quedado sobre unos canelones gratinados por ejemplo para que veáis cómo queda ya después y de sabor está riquísima la verdad es que es facilísima de hacer y está deliciosa os dejo unas imágenes ahora para que veáis cómo ha quedado de textura después de gratinada y cualquier cosita ya sabéis que me podéis dejar algún comentario por aquí o escribirme en cualquiera de mis redes sociales os espero a todos en el grupo de facebook cocina con Gilla y nada más nos vemos muy pronto un besito a todos hasta luego